Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Bienvenidos a la hora Super Smash Bros for Wii U que me ha pillado aquí de lleno, peleando con esta belleza que hacía de repente, se había olvidado darle a grabar, pez al principio y todo. Mira que esta mujer se ha cogido a Bayonetta y todo. Que ya vaya en este primer juego, yo soy la del dos. Por lo menos diferencia un poco más. Es María, María. María es un pajote, ¿no? Y además mira como pone sus positos sexuales. Fue un poco lagueado, pero bueno, no me voy a quear. Ahora parece que va bien. Ay dios mío. Anda, lo siento, ya mía, que te has quedado ahí atrás. No resistan más. ¿Qué te pasa ahora que no te mueves? ¿No estás contenta por morir a manos de Yuruga? Anda, qué bien, eh. Con su rosa ahí. Hostia, qué guapo es eso, ¿no? Bastante currado, sí señor. A ver si me he dado una puñetera, ¿eh? Porque no para hacer cosas, ¿sabes? Hostia. Que me ha echado y todo, pero me ha echado de repente y todo. No he tenido suerte, pero por otra, aunque ese es como me ha gustado mucho, ¿eh? Cuando me ha echado volar para arriba y todo, ¿eh? Nada, Yurugulines, que esto sea de todo. Dale un like por Bayonetas y comentas todo a tus amigos. Doble combate sexual de Bayonetas. Hasta la próxima y suscríbete si aún no lo estás. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.